¡Suscríbete! No, 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 todavía no ha llegado, pero va a venir con un genio... ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Mira, estamos en el tercer puesto y no despegamos. Y eso no es nada. Acaban de encontrar unos panfletos en Tarapoto que dicen, dicen que son de nosotros. Eso no es nada, oye, eso no es nada, porque han sacado el reguetón y la escoba. Ese pescado del popio. Oye, pero si tú sabes que el popio aparte es puñalero, ahora es pirata. ¿Pirata? Sí, ¿pero has escuchado toda la canción? Todavía no. A mí la escucho, escucho. La del popio. Eso bien. Es un chico de regreso, de regreso, de regreso. Demostramos que el toro se acabó de desmontar, porque el calcio no se muere, yo voy a anunciar, pero hay una misera con la que el Perú pasó, porque aquí se ayudó el equipo de Alcín. ¡Ah! ¡Ese es el estrella! ¡Aquí se lo ha pasado! 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 ¡Ban a los jóvenes! ¡Ban al Perú! ¡Ban al Perú! ¡Claro! ¡Ban al Perú! ¡Ban al Perú! ¡Ban al Perú! ¡Ban al Perú! ¿Qué tal? Todo perfecto. Sí, todo está en orden. Pero Jorge, Mauricio, ¿cómo hacemos para salir del tercer lugar? Por favor. Yo no tengo idea. ¿Qué te parece si en tu próximo meeting dices que ya nos vas a decidir que Paz en la zona sexta? Que se va a privatizarse a Paz. Y que nadie se desfile en la zona de Paz. Jorge, con eso me voy al cuarto, al quinto, al sexto, al séptimo lugar. Me va a pasar que aquí no lo hay. ¿Qué vas a hablar, por favor? Pero, ¿dejarías el tercer puesto? No, por favor. Ay, ay, ay. ¿Alguien no tiene una idea mejor, Mauricio? A ti no se te ocurre algo, no sé. Sí, a mí me parece... No, no me gusta esa idea. ¿Y si mañana...? Tampoco, eso nada que ver. Menos, hombre. Quizás... Tengo una idea. Es que ahí si bien le gusta. ¿Quién es? ¿Qué tal si irás un paso al costado? ¡Ajajaja! ¡Cómo no! ¡Ajajaja! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo me hace falta una mente fresca! ¡Una mente joven! ¡Una mente con ideas reggaetoneras! ¿Me llamaba? ¡Ajajaja! ¡Bienvenida con Juzid damages! ¡Bienvenido! ¡Bienvenida con Juzid dad больше! ¡Bienvenido con Juzid! ¿Bienvenida con el comando de campaña? Así es con Juzid dad más... ¡Ajajaja! ¡Bienvenida Juzid! ¿Cómo andan las cosas? Bueno, estamos siendo bien, porque yo tengo confianza que el pueblo es inteligente, pensante, y que tiene que comparar los planes de los programas, además también la experiencia de cada uno de los candidatos. En este caso, pues tú, Garantito, tiene bastante experiencia, es un estadista, y siempre ha gobernado para el pueblo, así que yo espero que el pueblo... Claro, claro, ¿cómo se ve que me abogaba? Bueno, Lucie, ¿pero qué hacemos para remontar las encuestas? ¿O crees que ese voto escondido es nuestro? Yo creo que sí, el voto escondido es para ti, y yo tengo mucha confianza, como digo, en el pueblo pensante, que es un pueblo inteligente, que ellos van a saber en el momento de votar, van a comparar entre los tres candidatos y van a votar por ti. Jorge, ¿qué haces, ah? No, estoy buscando el voto escondido. Por favor, disculpa, Luis, tú lo conoces mejor que yo. Bueno, te hago una pregunta, Luis. Por favor, José, adelante. Este, Luis, ¿pasamos o no pasamos a la segunda vuelta? ¿Qué? Yo creo que de todas maneras vamos a pasar a la segunda vuelta y el... ¡Nasca, si podemos ganar en primera vuelta! No, vamos a ganar en primera vuelta. Ay, ahora sí. ¿Y con quién pasamos a la segunda? ¿Con Lourdes, Marta o el Chino Lai? Por eso el pueblo lo dirá. ¿Qué es eso, Marta? ¿Tú qué opinas? Benúltimo, Cate Artero, que nos ha lanzado nuestro archienemigo Popi con su reggaetón de la escoba, que se llama San Guatapo. Bueno, él siempre ha supervivido a base de los ataques al Partido Aprista. Si no existiera el Partido Aprista, él ya se hubiera muerto. Durante los 10 años de dictadura, 10 años de dictadura, ha supervivido atacando, calumniándote. Y ahora, si ahora también quiere estar en la televisión, a la expectativa, a base de la iniciación de nuestra campaña. ¡Qué barbaridad! Siempre es pirata como esto, muy de corte. Bueno, bueno, si tendríamos que calificar a Oliveira, no habría, pues, adjetivos para poder calificarlo. ¿Sabes cómo es este Oliveira? Se lo dice bailando a Fausto, a Gecko, como unos timoteos ahí. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues no decir otras cosas, ¿no? Siempre ellos indicadores, miren, están detrás de lo que hace el partido, lo que hace tú, para limitar. Son judicistas. Son de lo peor. ¿Cuántos años tienes en el Congreso? En el Congreso tengo... Porque dice que ha rompido el récord de Luis Alberto Santos. No, 10 años en el Congreso. 5 años de senadora y 5 años de congresista. 10 años. Pero no quiere superar a Luis Alberto, a Friadí, supongo, ¿no? Bueno, porque no, no, en el Congreso no, pero en el Partido. Claro, en el Congreso, en el Partido. 5, así es. Lo que vale es el alma, el espíritu, las ideas, las ideas, porque de que vale un joven, por ejemplo, un joven que tenga mente, que esté drogado, que no tenga ideas para salvar el país. Muy bien. Yo hoy quiero agradecer y aprovechar la oportunidad para agradecer públicamente a la doctora Judith Ramata porque me defendió cuando estaba en el exilio. Fueron momentos muy duros. Fue difícil asumir mi defensa, Judith. Bueno, en ese entonces era difícil porque estábamos en una dictadura en la que todos los medios de comunicación, el Poder Judicial estaba, pues, este, sujeta al mandato de la, de la dictadura corrupta. Pero felizmente que pudimos vencer primeramente en la Corte Internacional y a base de esa resolución es que pudimos activar todos los juicios, todos los juicios, todas esas calumnias que se habían denunciado. Gracias, gracias. Los enemigos, pero que lamentablemente, pues, continuaron con este gobierno. No sé realmente que todo esto se ha ido al archivo. Yo creo que nadie, ninguno de los, de todos los candidatos, son sido tan investigados como tú. Por favor. Y nunca se te encontró ni una prueba que se acreditara absolutamente nunca. No tengo más. Nunca. No tengo más. Nunca. Entonces, usted, tú eres el ciudadano más investigado de todos y que nunca se te encontró una sola. Gracias, Judit, por tu defensa, pero creo que ya cancelé tus honorarios, ¿no? No, entre hermanos en un partido no hay, no hay, no hay nada de cobros, es una sola familia y la familia estamos para ayudarnos. Gracias, Judit, ¿cuál sería tu primera ley que pondrías apenas siempre en el Congreso? El Congreso es restituir los derechos adquiridos de los cumbrados y de los trabajadores. Ahí está, ahí está, ahí está, muy bien, perfecto. Mauricio, agradezco a la compañera Judit su presencia. Bueno, Judit, yo quisiera agradecer, ¿eh? A nombre del Especial del Humor, su presencia en nuestro programa y mucha suerte el 9 de abril, Judit. ¿Y tu número es él? Mi número es el 14. El 14. El 14, yo espero que mis amigas, mis amigos, los compañeros, voten por el 14. ¡Judit, al momento! ¡Judit, al momento! ¡Judit, al momento! ¡Judit, al momento! Disculpa, pero estos se amalan con todo, ¿sabes? Bueno, Judit la Mata ha estado con nosotros, con Jorjito, con Mauricio, pero no se puede decir, Judit, sin valor, un poquito nuestro reggaeton, una cosa pequeña nada más. A ver, para que tengamos suerte el 9 de abril, suéltala, compañero. A ver, una cosita chiquita. ¡Venga, vamos, Judit! ¡Eso!